Voy a hacer de cuenta que no exististe Tú de mí, olvida que un día me viste Ya lo ves, los dos nos equivocamos Y es mejor que otros caminos sigamos Y que esta despedida sea por el bien de todos Inventaré algún modo para vivir sin ti Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Porque entre nosotros no hay distancia Ni tiempo, ni espacio Será siempre eterno nuestro amor Te juro que nadie más te amará como yo Más hoy Por ti mi pecho arde Porque me duele decirte que A ti he llegado tarde A ti he llegado tarde Aunque no te vuelva a ver Quiero que sepas que haré Por ti Por ti Mi viaje sin boleto Y en la distancia siempre serás Mi eterno amor secreto Y en la distancia siempre serás Vives Acentuando día a día Mis defectos Resaltando lo que no me sale bien Comparándome Comparándome con todos Que debía ser como este Y como aquel Vives Reventando según tú Todas mis fallas Recordándome que no voy a aprender Que me falta demasiado Para tener a mi lado A una mujer Llevo Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha Creo Que debemos por las buenas Terminar Si Si te hago tanto mal ¿Por qué Porque le das tantas vueltas Y te evitas ridiculizarme más Para que esto se termine en Santa Paz O me voy O me voy O te vas Llevo Con tristeza en mi espalda Tu desdicha En mi espalda En mi espalda Tu desdicha Teniendo lo poco Que se salvo De nuestro amor Si te hago tanto mal Si te hago tanto mal O me voy O me voy O te vas O me voy O te vas Eh No No O te vas O te vas Por las cosas de la edad, por dudar de mi verdad, te fuiste ayer Dejaste mis brazos un amanecer Ahora cuentan por ahí, que cambiaste hasta tu forma de vestir Que a alguien adornas con tu sonreír Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Yo dígale a que te ame, como yo, construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Ya no me mandes decir, que no me quieres perder Ahora ya es muy tarde, si quieres volverme a ver, inventame Y obligale a que te ame, como yo Construye con sus años mi existir Hazle sentir, lo que a mí te gustó Inventame, y dale como a mí, un beso a él A ver si se te eriza igual la piel Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Inventame, inventa lo que un día pudimos ser Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 leaders. Gracias. 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 Select. 西, URB. ento, gencia, usto, No me mandes decir que no me quieres ver